saludos saludos y sean bienvenidos a Laguna Test Performing en esta ocasión estamos trabajando en un 2012 Ford Fusion con el motor 3.0 me lo trae un amigo mecánico que no lo pudieron echar a hacer prender o a jalar la condición del vehículo es que da marcha pero no enciende y me comenta que pasó de la nada que de la nada se apagó este lo anduvieron revisando ya ellos pero nos dieron con el problema así que no nos traen este vehículo pues para hacer el diagnóstico tenemos dos vehículos también tenemos este Impala que también viene de otro taller que no pudieron dar la falla con él pero vamos a empezar con este Ford Fusion para ver qué está pasando con él este la marcha no enciende y solamente se vino así de la nada se apagó en carretera y ya no quiso encender vamos a ir a escanear el vehículo y a darle marcha a atender la queja del cliente para ver qué está pasando bueno ya ingresamos al vehículo y aquí estamos vamos a proceder solamente a abrir el switch como podemos ver en el tablero se iluminan todas las luces se queda enseguida la luz del check engine vamos a proceder darle marcha y como pueden escuchar la marcha pero no enciende otra vez a darle marcha ok el auto no enciende así que vamos a empezar el escaneo el puro escaneo y de ahí vamos a partir haciendo el diagnóstico ok vamos a usar el autel ime 608 para hacer el escaneo y ver nuestro flujo de datos para ver que se está activando que no se está activando que el código hay guardado y pues empezar esta aventura que no sabemos que nos va a traer bueno vamos a hacer el escaneo con el ime 608 a detectar el bin para que encuentre el bin number del vehículo para que se conecte ya tenemos nuestra interfaz allá y tenemos el switch abierto que ahí parece que la encontró vamos a esperar a ver si lo encuentra manualmente si no vamos a tener que meter el bin manualmente que vamos de nuevo vamos a intentarlo esto a veces pasa que no lo agarra la primera vez ya queda la segunda vez como pueden ver ahí lo detectó es for aceptamos esto ese es el bin ponemos ok y vamos a hacer un escaneo general porque no sabemos cómo viene el vehículo ya que pues anduvieron jugando con él lo anduvieron revisando y pues posiblemente han movido cables ahí desconectados este sensores no sé así que vamos a ver siempre lo que a mí me gusta hacer en lo personal hacer un escaneo general de todo el vehículo para ver en qué condición me está llegando llegó del reporte y enseñarse al cliente y decirle que así llegó vamos a hacer el diagnóstico y luego una auto scan y va a empezar a hacer el escaneo general y cuando acabe regresemos bueno ya regresamos como podemos ver y sus escaneos general encontró dos códigos la computadora de motor y un código en el tablero o el panel de instrumentos que es el tablero en sí vamos rápidamente al motor a ver a verificar los códigos de motor que está pasando en la computadora de motor que código existen ahorita ok para tener aunque sea un norte si es que nos da algo relevante a lo que esté pasando ok sensores de oxígeno gira el circuit banco 1 sensor 2 parece que hay problemas en el sensor de oxígeno en el banco 1 el down straight o el secundario y el código famoso de for el p 1000 ok pues esto no nos dice nada relevantemente ahora vamos a afuera y vamos a ver qué está diciendo tableros de que se queja tablero vamos al instrumento panel cluster para ver qué código haya almacenado ahí y a ver si nos puede ayudar a darnos un norte para partir de ahí espera que se comunique parece que se está comunicando de esta forma se está poniendo el tablero ok es la comunicación que está existiendo entre el escáner y el tablero dice que el fuel lever sensor circuit a porque flotador de la bomba de gasolina pero veo que si está funcionando porque allá tenemos que si se mueve la aguja vamos a switch y la aguja cae lo abrimos y la aguja sube de hecho sube será un cel test un un chequeo el mismo el tablero y cae de nuevo y no arranca ok pues no nos está diciendo nada el escáner así que rápidamente vamos a tomar referencia a lo que nos está diciendo el tablero del el flotador de la gasolina vamos a ir a la computadora de motor rápidamente y ver la activación de bomba de gasolina ok hoy estamos usando estamos usando el multimarca hotel ya que pues para ford trabaja muy bien y pues ahorita no no vamos a sacar el otro escáner vamos a ver si podemos hacer el diagnóstico con este ya que pues es un escáner versátil la verdad es escáner y también programa llaves es lo que me gusta de esta hotel ime 608 de hecho muchos compañeros lo compraron por lo mejor por porque es un escáner es un escáner son dos escáner en un solo escáner este te chequea la llave programa lo que viene siendo llave y también es una herramienta de diagnóstico así que pues unificaron estas dos partes en el mismo equipo y eso se me hace muy bueno la verdad porque pues nos ayuda mucho a nosotros los que hacemos el diagnóstico vamos a buscar nuestro nuestro dato de bomba de gasolina rápidamente vamos a ver dónde nos encontramos vamos a entrar aquí un poco en el menú para ver si encontramos la activación de bomba y la presión de bomba a veces nos pueda presión de bomba y precio de riel para agarrarnos un norte más o menos vamos a ver a ver a ver a ver por aquí si me tardo que estoy viendo a través del teléfono y pues se me hace un poco difícil aquí llegamos a fuel pump fau vamos a seleccionar dice que no hay fau el fuel leve 17 por ciento ahora vamos a este no lo vamos a agarrar el fuel pump comando 75 por ciento y el full pump off es cuando se hace la activación de la bomba no sé si éste sea temporizado tendría que ver la discreción y operación en old data para esta bomba yo creo que con esos tres suficientes aquí la bomba está apagada obviamente porque el carro no está encendido no enciende pero dicen que hay un 75% dice que no hay ningún problema en la bomba de gasolina vamos a ciclar llave nada más y vamos a ver si esta bomba es temporizada o prende ya cuando damos marcha cerramos switch y abrimos switch y no vemos que se active lo que viene siendo bomba en esta parte de aquí en esta esquina siempre se queda apagada o no vamos a proceder la marcha a ver si se enciende y como pueden ver si se enciende y el porcentaje se cae al 50 por ciento porque apagamos ahí ciclamos y se apaga porque si vemos activación de bomba pero yo estoy dentro del vehículo y luego que se escuche la bomba a activar no se oye el despegue de la bomba en este carro en particular por fusión y también en fort auros la bomba está atrás atrás en los asientos de atrás aquí está el asiento totalmente e ir directo a la bomba no hay que bajar el tanque en este en este vehículo sino que la bomba está arriba igual como la nissan yu que hicimos en el vídeo pasado exactamente está igual está ahí luego abajo del asiento de atrás así que pues vamos a ir directamente a la bomba a ver qué está pasando y vamos a traer un probador para ver si está llegando sus buenas alimentaciones porque la verdad yo ciclo llave y casi la mayoría tienen este mismo sistema temporizado de que abrimos switch y no oigo bomba no oigo bomba que se active la verdad y no hay códigos pero el auto no enciende vamos a empezar de allá ya que el el tablero nos dio un código de fuel level que es el flotador que está unido con la bomba de gasolina adentro del tanque así que vamos a basarnos a eso y basarnos a la experiencia también atacar primero la bomba así que vamos a remover el asiento y vamos a tener un probador y a chequear primeramente las alimentaciones bueno rápidamente ya estamos aquí en la parte trasera del vehículo aquí está este la bomba de gasolina ahí se puede claramente está su conector y está la línea a se ve que como que aquí anduvieron trabajando parece que el de aquí anduvieron chequeando le vemos que quisieron quitar este clic yo creo que fue mi amigo el que me trajo el vehículo este quizás no hubieron chequeando la presión de gasolina no sé así que pues vamos a ver en el diagrama ya rápidamente tenemos el diagrama del vehículo de la bomba de gasolina recuerden no trabajen sin diagramas señores no trabaja sin diagramas y si ustedes son serios en su trabajo mecánicos serios o talleres serios no pueden trabajar sin estas plataformas porque porque yo no puedo ir solamente ir chequeando el cable ahí y no sé lo que estoy chequeando o revisando y si yo le meto corriente o tierra con este aparatito con este probador que muchos me he tocado muchos casos que a veces los mecánicos grandes agrandan más el problema porque no saben lo que están revisando por no tener la plataforma de información como el data o identifica y en vez de arreglarla los problemas hacen más grandes los problemas del vehículo porque empiezan a meterle corriente tierra donde no debería y andan quemando computadoras así que una tener plataforma saber este distinguir los componentes saber a qué se le va a meter tierra y corriente y saber lo que se está haciendo porque también si no sabemos lo que estamos haciendo que vamos a ver hay otro problema y así que pues rápidamente aquí ya tenemos el diagrama después de ahí de las clases que le di a este no vamos a identificar el relé de la bomba el relé de la bomba se encuentra aquí aquí dice fue un relé este tiene una tierra g 103 en la cavidad 86 y en 85 viene de acá y baja de acá y viene de un fusible 44 en la caja de la caja inteligente es el smart y un box y 10 amperios ok y este es el relé se energiza la bobina del relé y se cierra por acá el circuito así que el positivo baja hasta acá es el color violeta con verde lo seguimos lo seguimos vamos a poner este cosa más pequeño y aquí tenemos la bomba esta parte de la bomba de gasolina ok fuel pump control module que sería toda la unidad de la bomba de gasolina y el vip power es el que viene de ese relé y es violeta green vamos a ver violeta green y aquí está un es play y viene exactamente de ese relé de la bomba como les decía así que vamos a identificar el cableado primero aquí nos dice que es un violeta green hay veces que ahora tiene unos problemas ahí en lo que viene siendo de los colores y pues a veces no no se puede identificar bien bueno me equivoqué aquí miren aquí aquí me equivoqué señores aquí es el módulo de la bomba y este la bomba este carro cuenta con un módulo para este manejar la bomba lo que viene siendo este controlar la bomba más que nada yo pensé que era toda la bomba pero no es un módulo para la bomba de gasolina acá encontramos la bomba de gasolina de este lado aquí se puede decir que está arriba del tanque la unidad del tanque ok vamos a ver si enfoca aquí así que pues vuelvo recalcar no está este es el módulo y está la bomba este módulo controla la bomba así que pues vamos a ver qué está pasando el cable de alimentación de la bomba sigue casi siendo el mismo color es verde violeta la cara violeta verde están digamos que están intercambiados y la tierra pues también la manda el módulo de la bomba aquí se puede ver mira los dos cables en directamente de ahí de ese módulo de la bomba así que pues vamos a desconectar el plugger para identificar los dos conectores de la bomba y continuamos bueno ya está ya tenemos desconectada la bomba de gas y vemos rápidamente en los dos cables más gruesos siempre hay que saber identificar los dos cables más gruesos es para el motor o la misma o la misma bomba que la pila de la bomba pues siempre van a ser los dos cables de alimentación de los dos cables más gruesos y si ven digamos un ventilador que trabaja y con pulso modulado o los wiper los cables más gruesos son las alimentaciones en este pues es la alimentación pero está comandado por una computadora así que rápidamente el amarillo con violeta si lo miramos acá el hielo violeta viene siendo lo que viene siendo el positivo ahí dice fuel pump p-e-w-r que sería fuel power y lo que es el green con violeta viene siendo el f-p-r-t-n que sería fuel pump return que es la tierra entonces este es positivo amarillo con violeta y el verde con violeta es tierra está abierto el inicio en su vamos a subir rápidamente ahí está abierto y ahí deberíamos tener este una tierra y un positivo pero no sé si el positivo se active ya cuando le damos marchamos a voltear aquí el conector así rápidamente para apoyarnos un poco y vamos a tocar con la pura puntita sin presionar miren hay 7.5 en lo que viene siendo el amarillo con violeta y el otro que es verde con violeta tenemos una tierra ok así que no está parece ser faltando nuestro positivo pero no lo vamos a confiar vamos a poner una lámpara de consumo que consume alrededor de 3 3 amperios y medio para ver si se activa dando marcha ok así que vamos a traer la lámpara y ahorita empezamos de nuevo a grabar rápidamente ya conectamos nuestra lámpara en los dos cables de la ambientación de la bomba que viene siendo amarillo con violeta y verde con violeta y ahí está nuestra lámpara ok esa lámpara si está bueno el positivo porque vemos que hay tierra ya si hay buen positivo ahorita que dé marcha esa lámpara debe de accionar se debe de destellar y si no hay positivo pues no va a perder nada más ok no va a prender la lámpara ahorita por que no enciende el carro lo obvio es que no prenda que no encienda la lámpara porque pues no está enciendo el vehículo quiere decir que no le está llegando positivo vemos que ahí hay 7 voltios cuando no debería haber 7 voltios debería haber este unos 12 una alimentación positiva de 12 o 2 y medio pero no hay así que vamos rápidamente a darle a darle marcha y ver si ese foco enciende recuerden que en el escáner si estamos viendo que enciende que se pone on en el escáner en los datos en vivo aquí se pone on pero el vehículo aún así no arranca vamos a darle marcha y vamos a ver si enciende el foco no enciende lo soltamos cerramos llave ciclamos llave y no enciende ese foco así que pues hay un problema desde la bomba del módulo de la bomba de gasolina hacia la hacia directamente la bomba como puedo repetir aquí si enciende on vamos a darle de nuevo para que lo vuelvan a ver ustedes ahí se pone on pero allá allá no enciende el foco así que hay un problema evidente aquí vamos a tener que atacar el positivo de la bomba de gasolina que manda el módulo de la bomba vamos a pero primero antes de eso vamos nosotros a hacer algo vamos a ponerle positivo directo a la bomba para ver si el vehículo enciende ok para solamente descartar la bomba de gasolina y irnos directamente al problema del cableado o al módulo no sabemos si es el módulo o no sabemos si es el cableado pero parece ser que como que si fuera el módulo la verdad ya que tiene mucho dañarse mucho esos módulos más que nada en Ford también se daña mucho en la F-150 ese módulo en Ford va de la F-150 va casi pegado a la llanta de refacción este no sé ahorita lo vamos a averiguar pero vamos a meterle positivo solamente para ver si el vehículo enciende y descartar bomba de gasolina bueno rápidamente aquí con esta herramienta que se les recomiendo mucho es una pamona este interceptamos el cable positivo que es el amarillo con violeta recuerden y vamos a meterle positivo con un bypass que hicimos y este pues la tierra ahí está lo que viene siendo gran ahí está presente lo que le falta esta bomba es positivo y como vuelvo a repetir no sabemos si es culpa del cableado o de la misma computadora de la bomba este este auto 3 ya trae computadora para comandar la bomba de gas así que vamos al bypass rápidamente y vamos a escuchar de hecho si se debe activar se debe escuchar la activación de la bomba ya que hacen ruido cuando se pone directa y ahí se puede escuchar si nosotros vamos a darle marcha este vehículo debería arrancar en teoría no en teoría debe arrancar como pueden ver el auto ya encendió está encendido el vehículo pero tenemos problemas todavía ahí en lo que viene siendo la bomba de gas vamos a ir a buscar dónde está esa donde se actualiza la bomba de gasolina y continuar bueno aquí estamos chequeando la ubicación de ese módulo de bomba y dice que está el del lado izquierdo atrás la computadora de la bomba así que vamos a tener que levantar el vehículo y mira por abajo de este lado izquierdo atrás a ver en qué posición está y ubicarla y así poder atacarla directamente al módulo continuamos bueno finalmente dimos con el módulo de la bomba de gas y la encontramos aquí atrás en la cajuela no está abajo está aquí atrás como pueden ver estamos por la parte de atrás de la cajuela ok y este lado del pasajero este lado y este lado del chofer así que aquí estamos ya está el módulo miren y ya descubrimos por qué este carro no encendía rápidamente porque está apagado no chinguen lo es cierto es puro relajo mío ok aquí está el módulo así que rápidamente vamos directamente a revisar qué está pasando aquí este el cable de alimentación recuerden era amarillo con violeta para la bomba y es en el cable que tenemos problemas el otro es la tierra acá está la tierra del otro lado vamos a girar y ahí se ve miren aquí rápidamente negro con así negro verde negro y acá este ahora verde con violeta disculpen es este 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 de este lado no se ve mucho pero ahí se ve lo voy a acercar y ahí se ve el verde con violeta esos son los dos que alimenta la bomba así que rápidamente vamos a chequear esto bueno rápidamente aquí en el diagrama vamos a dar una doble chequeada nada más para volver a repetir es verde con violeta la alimentación de tierra y amarillo con violeta la alimentación positivo ok y vienen de directamente de esa computadora de este módulo rápidamente tenemos insertado ya el verde con violeta que saque de toda la aguja roja y donde está la aguja negra es el amarillo con violeta vamos a probar rápidamente directamente tenemos el switch abierto y podemos ver que lo mismo que miramos aquí es lo mismo que miramos la bomba 7.5 eso no alcanza para el ser de la bomba y en este obviamente debe ver tierra o grado ok ahora vamos a ponerla la luz que trajimos y vamos a ver que hay aquí a ver obviamente 7 voltios no va a alcanzar para iluminar ese foco como pueden ver ok así que pues parece ser que es la computadora de bomba así que vamos a antes de condenarla a chequearle su alimentación de positivos y negativos a ese módulo para poder condenarlo ok bueno rápidamente desconectamos ya el plug de la bomba aquí tenemos ya el puro conector recuerden el positivo debe ser este violeta que está aquí lo voy a tratar de hacer con una mano ahí debe ver positivo fijo ahí lo pueden ver el otro lado debe ser tierra y tenemos también la modulación el fpm fijo y ese es el café con blanco está la parte de abajo en esa parte no tenemos ningún problema se pueden ver pero es el módulo que no está trabajando aquí podemos hacer algo rápido para que esto funcione creo que se puede no estoy muy seguro hace tiempo un amigo conocido que este de los primeros youtubers digamos que empezó a hacer vídeos mire un caso de él casi similar a este pero fue una for explorer e hizo algo que que podemos quizá aplicar en este en esta ocasión vamos a ver si lo podemos hacer y si funciona no más temporalmente para echar a jalar el vehículo y descartar que el arnés de aquí hasta allá esté dañado ok vamos a ver eso por este momento hicimos este puente ok para porque los fusiles no entra pero yo estoy seguro que con este puente si no hay ningún problema de aquí hacia la bomba el auto debe descender si no hay ningún cable trozado o cable reventado ahí en el trayecto de aquí del conector hacia la bomba de gasolina ahí el auto debería descender en teoría porque estamos solamente haciendo un puente ok vamos a conectar la bomba y también se debe escuchar la activación aquí de la bomba no sé si se logra escuchar vamos a mover un poco aquí para ver si se puede hacer la activación vamos a ver si arranca estamos haciendo este experimento nada más para ver si prende ok quizá están mal conectados los cables y vamos a de nuevo mover vamos a mover bien aquí y ahorita rezado bueno ahí este movimos bien los cables arreglamos bien los cables y se oye de hecho la activación nomás estamos haciendo un puente para encender el auto y ahí encendió como pudieron ver ahí enciende pero pues nomás para chequear que el cableo esté en híntegas condiciones lo apagamos y este pues hay que pedir este módulo de bomba de gas para echar a andar al vehículo bueno bueno estamos de vuelta con el Ford Fusion ya nos llegó la parte aquí tenemos el módulo este marca Dorman es lo que hay este todo tuvimos que ordenar ya que no lo tenían así que vamos a proceder a conectar el módulo para echar a andar el vehículo recuerden ahorita no enciende el vehículo este vamos a pasar a instalarlo en teoría debería de prender ya con su módulo así que pues vamos a proceder ir hacia atrás bueno aquí ya tenemos el módulo disculpen ahí el vértigo este aquí está el nuevo y aquí está el usado aquí nos mandan una nota de parte de lo que viene siendo este Dorma dice we appreciate your opinion regarding this product please call your donation assistant with any exchange or suggestion ok parece ser que ya alguien ya está haciendo caso de nuestras opiniones a los técnicos acerca de su producto ya ve que hubo una ola de queja de de los productos Dorman ah bueno vamos a sacarlo de aquí y pues se ve totalmente idéntico ok se ve idéntico el módulo así que vamos a proceder a conectarlo rápidamente y darle marcha al vehículo ok ahí va vamos para allá ahí está conectado y vamos a ingresar al automóvil recuerden que no encendía y no se activaba la bomba vamos a break switch nada más y ya se escucha la bomba en teoría esto debería de prender sin ningún problema darle marcha y ahí quedó señores como pueden ver está encendido el vehículo vamos a probar de nuevo ahí está ok vamos a poner todo para atrás lo que viene siendo el asiento y armar allá atrás para proceder a entregar este vehículo ok regresamos bueno ya regresamos terminamos de armar totalmente el auto ya le pusimos el asiento armamos atrás el baúl y vamos a empezar a solamente a borrar el código ya que se generó un código de falla yo creo que al momento que desconectamos el módulo posiblemente este haya agarrado un código de falla vamos a cortar rápidamente vamos a atender una llamada bueno este borramos la luz del check engine estaba marcando el sensor de oxígeno si vieron al principio ese código ya lo traía aquí se lo borramos nada más pero la luz quizá vuelva a regresar porque tiene problema ese sensor eso ya es aparte este vamos a ir a entregar el vehículo ya quedó listo ya está trabajando bien lo apagamos y lo prendemos prende sin ningún problema ya ok todo fue el módulo de la bomba de gasolina recuerden estamos en Houston Tejas no olviden suscribirse darle like al canal que no le cuesta nada y este compartir así nos ayudan también a compartir dejar su comentario a ver si si este se me salió un gallo a ver si este hacemos un en vivo el primero de 2023 en el año nuevo o dándole el último adiós al año viejo ok vamos a hacer un en vivo para estar compartiendo ahí con la comunidad del canal gracias de todas formas y gracias por hacer crecer el canal el canal de ustedes vuelvo a repetir no olviden suscribirse darle like y compartir y nos vemos hasta la otra ocasión bye bye no 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 no